Que este Halloween, tus sustos sean gigantes, con nuestra calavera de más de 3 metros y medio de altura. Vigila de cerca a tus visitantes con sus ojos animados. Su textura especial le da un toque realista y es semiflexible para ajustarla a la pose que deseas. Sus expresiones asustarán hasta el más valiente. Es de fácil armado e incluye todo lo necesario para su montaje. Resiste perfectamente la intemperie para darte sorpresas y sustos que durarán toda la eternidad. Este Halloween, convierte tu hogar en la casa del terror con las decoraciones más tenebrosas. De venta solo en Home Depot. Haces más, logras más.